La Fundación Tomás Eloy Martínez Eloy Martínez comenzó el año pasado, recién murió Tomás, pero básicamente lo que se hizo el año pasado fue poner la infraestructura, buscar un lugar, los temas legales de creación de una organización y este año comenzamos operaciones para promover nuevos talentos en la literatura y en el periodismo. Hay gente que quiera aprender a escribir o que tenga talento y que de alguna manera los impulsemos. Hemos comenzado con un ciclo de talleres, uno de cuentos, otro de novela y otro de crónica. Y ahora, justamente hoy se estrena una adaptación que actúan escritores locales con base en un libro de David Foster Wallace. Luego pensamos, estamos trabajando en lanzar un premio abierto a todo público. Las nuevas tecnologías permiten que aquellos nuevos talentos, aquellos que no los tenemos tampoco, podamos incursionar en el periodismo a través de las redes sociales a cargar un video con esta entrevista, por ejemplo, en YouTube. Ahora, ¿cómo gestiono yo un proyecto de comunicación? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, en el tema, digamos, depende del área donde se estén moviendo. Ahora hay muchos comunicadores que están entrando a cierto tipo de organizaciones para mostrar el trabajo que hacen esas organizaciones. Nos han dado cuenta que en el tema de financiación, por ejemplo, es muy importante demostrar los resultados en todo tipo, organizaciones privadas, ONG, organizaciones públicas. Ahora, los que son exclusivamente de comunicación, pues ahora tienen esta facilidad de tener los nuevos medios. Decía Patricio Fernández, que es un periodista chileno, que los nuevos medios han sido muy útiles precisamente para estos proyectos porque son como la tabla de salvación para los medios que no tienen dinero. Entonces, con muy pocos recursos se puede hacer periodismo, pero eso de todas maneras requiere un esfuerzo, hay que invertir tiempo. Entonces, digamos, ese esfuerzo, el tiempo que se invierte, ahí es cuando la cosa pasa de ser creativa a ser un poco más administrativa y pensar cuánto me vale ese tiempo, cuánto, ¿no? Qué estoy dejando de hacer, qué estoy dejando de ganar por hacer este proyecto, que puedo estar ganando mucho personalmente, pero no estoy ganando para vivir. Y a la hora de gestionar un proyecto, que uno se tiene que enfrentar a unas estructuras administrativas, ilegales, etc., el romanticismo no funciona. Seguimos hablando en un minuto. Seguimos conversando con Flavio Vargas sobre proyectos de comunicación, cómo gestionarlos, cómo trabajarlos. Digo, ¿esto de las nuevas tecnologías ha facilitado la posibilidad de mostrar estos proyectos? Sí, claro que sí. No solamente mostrar los proyectos, de conseguir público para el proyecto, por ejemplo, si es un medio o si es algún tipo de premio o que hacen actividades, porque pueden atraer al público hacia sus lectores o usuarios, etc. Pero también ha permitido llegar a socios que puedan vincularse al proyecto poniendo dinero o fortaleciéndolos en algún área que puede ser de comunicación o una alianza estratégica, etc. Creo que las nuevas tecnologías son muy útiles y de verdad nos han puesto nosotros al alcance a hacer una cantidad de cosas que antes se tenían que hacer con mucha, mucha plata. Si vos haces una mirada, digo, en cuanto a cómo está la educación en las carreras de comunicación a nivel de América Latina, ¿se está trabajando en esto, en cómo gestionar un proyecto, dándole las herramientas a los alumnos o incluso a los que ya hemos pasado? Digo, que uno estaba acostumbrado a que o trabajabas en un medio privado o ibas a trabajar en una comunicación estratégica a alguna organización, sindical, no gubernamental o privada, digo, pero estaban las herramientas. Ahora las herramientas, uno las tiene al alcance de la mano. Claro, por un lado, digamos, en mi experiencia lo que más se acercó fue como unas clases de emprendimiento, de crear su propio medio, ese tipo de cosas, pero lo que veo es que las universidades no atienden mucho a esta área de los proyectos. Por lo general es un tema árido, es difícil, a veces parece que no tuviera nada que ver con la comunicación, pero ahora, digamos, con las nuevas tecnologías, lo que creo, es una opinión bastante personal, una posición muy personal, es que las universidades deberían ver que antes el perfil de aquel que era solamente que trabajaba en una organización, o el perfil del emprendedor, o el perfil del periodista, eran separados y eso ya no sucede. Hay periodistas que tienen que trabajar su nombre como su propio proyecto, por eso no dejan de ser periodistas, pero también están gestionando un proyecto. Entonces, creo que deberíamos ir como por ese lado, y bueno, cada quien elige al final. Sí, pero como que hay una necesidad de rediscutir la currícula de las carreras de comunicación, porque están atravesadas por los nuevos medios, están atravesadas por las nuevas tecnologías, que no dejan de ser herramientas, pero que cambian la manera de comunicar. Claro. Digo, el relato sigue siendo el relato, tanto escrito, televisivo, oral. Ahora, la herramienta que uno puede utilizar son mucho más amplias y más abarcativas. Son diferentes, pero creo que sí afecta un poco el relato. Creo que el periodismo no deja de ser lo que ha sido el periodismo por las nuevas tecnologías, pero sí se afecta un poco el relato, digamos, porque se cuenta diferente en Twitter, o se cuenta diferente en una página de Internet o en un blog. Pero sí creo que hay que revisar los... Desde antes de que saliera Facebook y de que saliera cualquier otra cosa, lo que yo sí había notado era que la realidad no se compagina, la realidad de los periodistas o los comunicadores no se compagina con lo que se ve en la universidad. ¿Y cómo ves esta situación nueva que se da con lo que tanto se habla del derecho a la comunicación a la información, el hecho de la concentración mediática que se ha dado en todo el mundo y también, obviamente, en América Latina? Bueno, digamos, ahí hay un tema importante con el que tiene que ver, digamos, que toca, por ejemplo, el empleo, la posibilidad de empleo de los nuevos profesionales, la libre competencia. Creo que, bueno, digamos, creo que es un tema bastante complejo. Me parece bien cuando hay iniciativas que permitan ampliar ese universo en miradas, que pueda ampliar ese universo en opciones laborales para los periodistas o para los comunicadores, que permitan ampliar el mercado. Digamos, todo eso es, digamos, es beneficioso para cualquier ciudad o para cualquier país, incluso, digamos, en esta época de la globalización, iniciativas regionales. Todo eso a mí me parece que enriquece mucho. Toda la iniciativa que vaya enfocada a ese lado me parece que está, que es acertada. Gracias y que tenga buen estadio en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Flavio Vargas pasó por Agenda Pública.